Y el día de hoy se encuentra con nosotros Crisia Godínez por parte de Campesinos Sin Fronteras, quien nos viene a hablar sobre el día del campesino, bienvenida Crisia. Gracias Osvaldo, una vez más, gracias a Telemundo por tenernos aquí, abrirle las puertas a Campesinos Sin Fronteras, que ya pasa el año volando, ya se acerca el día del campesino, el próximo sábado tres de noviembre de dos a seis de la mañana se va a estar llevando a cabo para que guarden por ahí la fecha, ya Campesinos Sin Fronteras y la coalición de servicios de trabajadores del campo, pues, están trabajando nuevamente para para tener esta raíz que es el ofrecer estos servicios sociales y de salud totalmente gratuitos en el día del campesino y el próximo a llegar Osvaldo. ¿Y qué va a haber? ¿Qué tipo de servicios va a haber? Pues. Vacunaciones o. Sí, vacunas contra el COVID diecinueve, hepatitis, T e influenza, pruebas de VIH también, servicios laborales, exámenes de hígado, rifas, comida, música, entretenimiento, entre muchos otros servicios que ya más adelante los vamos a ir a ir mencionando, así que voy a volver con más información del día del campesino, Osvaldo. Ay, aquí te ya te voy a hacer un tenderete para que te quieras vivir aquí. Sí, sí, sí. Sí, no, y aparte también, pues, como estamos en en organización y y con los preparativos también estamos pues recibiendo donativos de agencias, de compañías que se quieran sumar, de tener su mesa de información, de hacer donativos para las rifas de los campesinos, porque esto es una fiesta que hacemos para nuestra comunidad totalmente gratuita. Pues gracias a los campesinos. Así es. Todos los días y come todo el país y te aseguro que hasta el mundo entero. Así es, así es. ¿A qué hora va a ser de nuevo y dónde va a ser, Cris? De dos a seis de la mañana ahí por la Main Street en San Luis, Arizona, el próximo sábado tres de diciembre, así que anótenlo, salven ese día, anótenlo muy bien en sus calendarios para que no tengan pretexto y puedan asistir a comer, a bailar, a gozar y a tener todos los servicios, a disfrutar de todos los servicios que vamos a tener aquí en el Día del Campesino. Y a las dos de la mañana si hace el bailón, güey. Uy, se llena, aparecen las tres de la tarde ahí. ¿A poco sí? Sí, 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 y bailan. Están muy felices, la verdad que que se reciben alrededor de más de dos mil trabajadores del campo cada año, no, este año sabemos que no va a ser la excepción, y pues después de la pandemia, pues queremos hacerlo y acogerlos y recibirlos todos, siempre con las medidas de seguridad que, pues que se tienen que tener, ¿no? De dos de la mañana a seis de la mañana. Así es, ahí tienen la información, va a estar haciendo frillito, ya sabe, pues es tres de diciembre. Sí, abrigarse muy bien porque siempre hace frío. Entonces, váyase bien abrigado, pues de todos modos ahí en el bailón se le va a quitar el frío. Se le quita. Pero de todos modos, ahí no puede perderse esta gran celebración para honrar a los campesinos durante este día nuevamente, Cris, hora, lugar y día, por favor. Tres de diciembre, sábado próximo, tres de diciembre de dos a seis de la mañana en el Main Street en San Luis Arizón. Ahí te esperamos. Ahí no hay pierde. Muchas gracias, Cris, por su información. Gracias. Volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Suscríbete al canal!